Y, si bien hay algunas que ya están en cartelera también hay otras que aún no llegaron a las salas. Preso, aquí te ofrecemos una guía completa de donde se pueden ver aquellos films que van a pelear por una estatuilla y cuando se estrenan los que aún no hicieron su desembarco en los cines argentinos. La obra del realizador mexicano Alfonso Cuarón, una de las grandes favoritas para llevarse el Oscar, ya está disponible en Netflix. Vale destacar que, en caso de alzarse con la estatuilla, se trataría del primer film producido por esta plataforma en alcanzar el máximo galardón que el séptimo arte puede entregar. Para aquellos que aún no la pudieron ver, el film protagonizado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Daniel Kaluuya, Angela Bassett y Forrest Whitaker ya está disponible en En Cablevisión Flow y en Telecentro Play para clientes HBO, y también en Claro Video. Si bien se estrenó a fines de octubre, la película sobre la vida de Freddie Mercury aún se encuentra disponible en algunas salas porteñas. Sin embargo, el film sobre el frontman de la legendaria banda británica ya se puede alquilar en Flow. Disponible para alquilar en Flow y Canal 1 de Cablevisión HD a partir del próximo 21 de febrero, la película protagonizada por Bradley Cooper y narra la historia de una estrella de la música country con problemas de alcoholismo que descubre el talento de una joven cantante de la cual se enamora. El film, que se podrá ver en todas las salas del país a partir del 14 de febrero, narra la historia de un pianista negro que contrata a un hombre ítaloamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de Estados Unidos. Ambientada en los años 60, cuenta con magistrales actuaciones de Viggo Mortensen y Maershala Ali, ambos nominados como Mejor Actor Protagónico y Mejor Actor de Reparto, respectivamente. El film, que se estrena esta semana en nuestro país, narra la trayectoria de Dick Cheney, desde que era un trabajador de la industria eléctrica en el Wyoming rural hasta que se convierte en el vicepresidente de George W. Bush, con el acuerdo implícito de que ejercería su labor casi sin supervisión. Se estrenó el 15 de noviembre pasado, pero ya no está en cartel. Msada en una historia real, cuenta la historia de Ron Stolworth, un detective negro que en los años 70 se hace pasar por blanco y racista en conversaciones telefónicas con un referente máximo del Ku Klux Klan, logrando un acuerdo con un policía blanco judío para que lo represente cara a cara. Una de las más firmes candidatas a llevarse el galardón a la mejor película, el film se basa en el reinado de Ana de Gran Bretaña y los enredos políticos que ocurrieron bajo el mando de la última soberana británica de la Casa de los Estuardo. Se estrenará en los cines argentinos el 7 de febrero, días antes de la ceremonia.